de la mañana. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles este viernes, ya inició el fin de semana, pásala bien, y bueno, iniciando con la información climatológica, le comento que a esta hora de la tarde se está registrando los veintidós grados en centígrados y por la noche la temperatura que estaremos alcanzando como mínima será de los catorce grados aproximadamente. Cielo hasta este momento mayormente nublado y vientos del sur sureste a once kilómetros por hora. La humedad que estamos registrando es de un cincuenta y tres por ciento y despreocúpese pues no hay probabilidad de precipitación. Ya por la noche estaremos alcanzando los catorce grados en centígrados como se lo comentaba hace un momento, el cielo mayormente nublado y los vientos del sur sureste a catorce kilómetros por hora. La humedad que se estará presentando para esta noche como máxima será de un setenta y ocho por ciento y en la probabilidad de precipitación de igual manera registramos un cero por ciento. Cabe mencionar que la salida del sol se presentó esta mañana a las siete con dieciséis minutos y la puesta la estaremos esperando a las dieciocho horas con diez minutos. Pero ¿qué pasa en el pronóstico largo plazo en los próximos tres días? Para mañana sábado como máxima estamos registrando los veintitrés grados y como mínima se podrían estar presentando temperaturas alrededor de los quince grados en centígrados. Cielo nublado y un veinte por ciento en la probabilidad de precipitación. Para el día domingo los veinticinco grados en centígrados y como mínima los dieciséis grados. El cielo mayormente nublado y un veinte por ciento en la probabilidad de precipitación. Para el día lunes condiciones algo similares como máxima los veinticinco grados y como mínima alrededor de los diecisiete grados en centígrados. El cielo mayormente nublado y de igual manera se presenta un veinte por ciento en la probabilidad de precipitación. Pues bueno, esta fue la información climatológica, fue un placer saludarle, te deseo que pase un excelente día, regresamos con mi compañera Eliana Montelongo.